Tenemos la construcción del sistema de drenaje sanitario y agua potable en Cantón Oriente con un monto de 32.680 quetzales. Ustedes ven acá, pues ya los trabajos iniciales y ya en su avance y se invirtió esa cantidad de 32.000. Luego también tenemos la construcción de drenaje sanitario, cacería, morizón, bajo con una inversión de 11.000 quetzales. Todas esas obras ya están concluidas, o mejor dicho, esta obra. Luego está también cacería, o con un licción alto. Este proyecto ya fue entregado con una inversión de 89.120 quetzales y yo creo que los señores están muy contentos porque se logró ejecutar este proyecto este año y también es una obra determinada. Está la construcción de transversal corte y aplicación de camino del nuevo grisón alto, que esto fue a consecuencia también de las lluvias. Ahí hubo una inversión de 13.000 quetzales y también los señores aportaron. De verdad, ha sido muy dinámica la participación de ellos y obviamente con la misma necesidad, pero ya está también habilitado este paso de Morp Connection alto. Luego está la construcción del sistema de tubería de drenaje sanitario, enfrente del oratorio Emanuel Villalina, una inversión de 88, 89, 120 quetzales. Ahí precisamente en esos días se está adoquinando y es un proyecto de CODELE, pero también era necesario la introducción del drenaje. Gracias. Gracias.